Arrequisitaba Desde que llegaste, no me quema el frío Me hierve la sangre, oigo mis latidos Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio Contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Arrabababasei, arrabababasei Cuanto te quiero Arrabababasei, arrabababasei Desde que llegaste, nada está prohibido Se marchó la duda, me abrazó un suspiro Desde que llegaste, no hay mejor motivo Para despertarme, para sentirme vivo No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Arrabababasei, arrabababasei, cuanto te quiero Arrabababasei, arrabababasei, cuanto te quiero Arrababababasei, arrabababasei Arrabababasei, arrabababasei, cuanto te quiero Arrabababasei, arrabababasei, cuanto te quiero Arrabababasei, arrabababasei, cuanto te quiero